Gracias, gracias, gracias. Con sus ojos de cariño. Aquí estamos con el Capitán Hans Huerta, él es su subcoordinador de prevención de incendios. Bienvenido. Vamos a hablar del día de hoy de esto que es tan importante y es cuidarnos la prevención con el tema de estas famosas quemazón de las 12 de la noche del 31. Que si bien hay muchos que dicen la tradición, otros les genera un poco más de temor, pero definitivamente los niños y las mascotas son los más perjudiciales. Bienvenido, perjudicados. Bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros, Capitán. Muchas gracias. Hans, muchas gracias por estar acá. Oye, la primera pregunta es, todos los juegos artificiales, porque se venden muchas cosas, ¿no? Se dicen muchas cosas. Que las luces frías no afectan, que hay juegos pirotécnicos que no dañan el medio ambiente, pero lamentablemente año a año nosotros hemos sido testigos, y ustedes, como el Benemérito del Cuerpo de Bomberos, han sido testigos que han habido grandes tragedias a nivel internacional y nacional. Pero, ¿qué hay de cierto esto? ¿Hay juegos pirotécnicos que yo puedo utilizar sin que sean tan niños para mí, para mi familia y el medio ambiente, o todos son marcas? Realmente, todos de su procedencia, sea artesanal, es decir, las camaretas, tumbacazas, o las industriales, que son las que ya vienen con marcas, que vienen de un proceso de fabricación, el contenido es el mismo, o sea, el contenido es polvo. Polvo. Y si esta es mal manipulada, o si estuvo mal almacenada, y peor, es utilizada por niños, las consecuencias pueden ser matadas. Entonces, lo mínimo que podrá ocurrir es una quemadura, pero depende qué es lo que es parte que se está quemando. Entonces, por dar un ejemplo, gente minimiza el efecto de un chispeador. Exacto, que siempre se lo damos a los niños. Entonces, se lo dan a los niños, y voy a hacer lo más común a lo que ocurre a la realidad. Cogen el chispeador, le doblen la puntita, y empiezan a girar. Sí, 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 la lucecita es. Para que tomen las fotografías, y salga como es linda en círculo. Yo hago así, y se me fue, y te cayó, y te cayó en el cuello, o te cayó en el ojo. Claro. Entonces, se acabó el año nuevo. Claro. O sea, tal como dice nuestro lema, no apague las fiestas. Claro. O sea, se acabó. O sea, ese niño tiene que ir corriendo a emergencias, o llamar inmediatamente al 911 para que le den las indicaciones que tienen, para poder tratar rápido ese niño. Y también, inclusive, cuando, no sé cómo se llama este, el palo que bota la luz bonita, inclusive muchas veces también le decimos a los niños, ¿no? Córdalo, que no pasa nada, no tengas miedo. Y queremos romperle el miedo a los chicos cuando en verdad su acción, o su sentir, es correcto que ellos sientan ese tipo de miedo, ¿no? O sea, ese es otro tipo de artefacto que es un tubo de cartón, y este tubo de cartón tiene estos químicos, los nitratos, los cloratos, que son los que salen, y salen las luces y comienzan a salir los colores. Pero si ese tubo está tapado, ¿por dónde sale? ¿Por dónde sale, por dónde expulsa esta pequeña explosión? Existen personas que, teniendo este tubo en la mano, le explotan. Le explotan la mano. Le explotan la mano. ¿Cuáles serían, este, capitán, las recomendaciones más comunes que ustedes, como cuerpo de bomberos, le dan a la ciudadanía para evitar una desgracia en este fin de año? Bueno, la primera recomendación es no fomentar el uso de artefactos explosivos que lo manipulen los niños. Es decir, que no venga un padre y le diga, tenga mijito, por favor. Esto se juega así, evitar eso de ahí. Otra recomendación, y la podemos tomar, que hace poco sus compañeros hicieron una quema o un monigote, es que una vez que ya está encendido el monigote, no lanzar líquido combustible al monigote. ¿Cómo lo prendemos? O sea, lo pueden encender con fósforos, con papeles, como prenden el carbón. O sea, uno prende el carbón sin líquido combustible, si no, toda la carne que uno come es a gasolina. Por supuesto. Entonces, lo pueden encender con papeles, de manera encendida de una manera lenta, pero como lo quieren encender rápido, utilizan líquido combustible. Como se apaga, vuelven a lanzar. Cuando lanzan ese líquido combustible se les puede regresar al envase y se les puede caimar la mano. Es plástico, es plástico. Claro, ahora, eso en cuanto al momento de la quemazón, pero ¿qué pasa? Aprovechando que está usted aquí, nosotros vamos a salir de nuestra casa y nos vamos a la casa de la mamá, de la amiga, del primo, de la vecina. ¿Qué tengo que hacer en casa para que Dios no permita haya un incendio a las 12 de la noche con tanta llamarada? ¿Debo dejar desconectados los electrodomésticos? ¿Qué hago? Bueno, principalmente tienen que desconectar los árboles de Navidad. Ok, dejar todo desconectado. a las personas que les gusta tener todo encendido, no hay verdad en la casa que lo aprecie y desconecten. Ok. Ya. Segundo, hay que cerrar todas las puertas de la casa. No estoy hablando de la puerta de ingreso principal, sino de las puertas de las habitaciones. Todo eso hay. En el momento que llegase a ocurrir un incendio en una habitación, ese incendio comienza a generar gases calientes, el humo, y si yo cierro la puerta del dormitorio, esos gases calientes no van a salir por toda la casa. Prácticamente estoy ya confinando el incendio. Claro, Conteniéndolo. Ajá, confinándolo de manera de que cuando lleguen los bomberos, que su hora, sus minutos de llegada desde el despacho son aproximadamente siete, llegarán y solamente combatirán el incendio en una habitación y no será toda la casa que está repleta de humo y hollín. Oye, qué difícil. Y si hay algún familiar dentro de esta habitación intentando, intentando obviamente cubrirte del incendio, ¿sería prudente abrir la ventana e intentar salir por esa ventana o esperar o esperar el cuerpo? si dependerá si no tiene otro medio de salida será la mejor para que no se asfixie con los gases calientes. Ahora, es muy importante que en casos de familias puedan tener un plan de emergencia. No significa que tendrán que contratar a alguien, sino qué hacer en caso. Por dar un ejemplo, ¿cuántos integrantes son en tu familia? Seis. Ya, seis. En caso de un incendio o sismo, tú como mamá, ¿de qué niños te encargas de despertarlos para sacarlos de sus habitaciones y salir? El papá, ¿quién es el que se encarga de abrir las puertas de la casa para tener una rápida evacuación? Si tienes un adulto... No las tienen por lo general. Las empresas sí, pero en familia, que es lo más preciado, que es el tesoro de la casa, debe tener un plan de qué hacer. Por dar un ejemplo, en familia somos cinco. Yo me encargo de los dos pequeños. Agarro así, que son mellizos, y me los llevo. Entonces, eso, tenemos extintores en casa. Eso le iba a decir, el extintor en casa es importante, haya o no haya quemazón del 31 de diciembre, pero con mayor razón el 31 de diciembre, donde se van a hacer la quemazón de los años, de los años, de los muñecos, de los viejos, debemos tener un extintor por si acaso alguna emergencia y eso no lo permita. Por supuesto, es una acción preventiva. Es importante tener cuando vayamos a quemar. Es una acción preventiva. Acciones preventivas que podemos tener. Evitar que los niños manipulen artefactos exclusivos. Desconectar todo. Dos, desconectar todo en la casa sin que no va a estar... Artefactos eléctricos como árboles de Navidad. Cerrar las puertas. Cerrar las puertas. Uno nunca sabe en qué momento un globo del deseo justo va a descender ahí. Correcto. O un artefacto explosivo que está diseñado para explotar en el aire cayó y justo explotó ahí. Claro. Y esos globos del deseo también son peligrosos, ¿no? Los globos del deseo no explotan, porque ni siquiera se pueden armar fácil tampoco. No explotan, pero no tenemos control donde descienden. Entonces, si yo dejo abierta una ventana en la casa, se puede tomar contacto con la cortina y se generó el incendio. Oye, Hans, y disculpa, lo tuté. ¿Qué pasa con nuestros animalitos? Siempre pasa que el 31 se ponen nerviosos, corren para un lado, corren para el otro. Realmente, sus corazoncitos empiezan a palpitar más de la cuenta. Eso sí, bueno, aparta los niños, hay niños muy chiquititos que también les dan miedo. Pero, ¿cómo podemos precautelar la vida animal desde nuestro hogar? Tanto los niños pequeños a aquellos niños que son de espectro autista como los animalitos, ellos sufren por los altos decibeles que generan las explosiones. Entonces, lo más aconsejable es acompañarlos durante esa noche del 31, durante esa media hora, estar presente con ellos en algún lugar de la casa donde sea lo más aislado posible el ruido. Aquellas personas que tienen animales pueden seguir nuestras redes sociales que es en Instagram, Twitter y Facebook, Bomberos, GIE, donde existe una forma técnica de poder adiestrar la mascota para evitar que esa noche del 31 se encuentre más estresada de lo normal. Capitán, yo había visto que la gente les ponía, por ejemplo, el aire acondicionado prendido, si es que tienes aire acondicionado, les pones música, ¿verdad? O alguna película, algo que le genere tensión y que le distraiga de estos sonidos tan fuertes. Eso es una buena opción si es que no lo vas a llevar, digamos, o no te quedas en la casa con él. Pero si te lo vas a llevar, porque no lo quieres dejar solo, si está en los brazos del amo, ¿está más seguro que si lo dejo en un cuarto con la música y todo lo demás o no? Para toda mascota será mejor siempre estar en un momento de miedo o estrés en los brazos de los dueños. Los tuyos, por ejemplo. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que estos ruidos generan tanto estrés en el animal que se puede fugar. Y se infartan también. Hay unos que se infartan porque ya están viejos, hay otros que se fugan y se desorientan. Bueno, ¿saben a dónde? Es muy común los gatos que se fugan con gatos de casa, se desorientan y no regresan. Y si no están hidratados, fallecen. Claro, claro. empiezan mal enero con una perra familiar. Yo vi, yo vi también que decía que los dueños de las mascotas pueden irlos entrenando, por ejemplo, con ruidos muy fuertes. Con sonidos para que sepan que no pasa nada que esto aquí que vayan como que la audición la vayan un poco acostumbrándose a estos ruidos. ¿Esto es cierto? No del todo, probablemente para la guerra o para otros fines, ¿no? Pero en el caso de la campaña que nosotros tenemos con Corpomberos es una banda que puede ser cualquier bufanda o cualquier pedazo de tela, pero el asunto es envolver al animal. Uno envuelve al animal desde el pecho hacia arriba, hacia el cuello y el animal tiene esta sensación de que se encuentra De seguridad. De seguridad. Y eso pueden aplicar en las mascotas, pero esto no se aplica solamente al 31. Es decir, rapido, van a quemar y envuelvan al animal como momia. No va a funcionar. Es de hacerlo de manera pausada, con anticipación, varios días, un entrenamiento, habituándolo para que cuando ya ocurra el animal se encuentre más armado. Y por último, quería saber esto, si Dios no permite pasar una desgracia en una de nuestras casas o en una de las casas que tantas amigas televidentes nos ven. Mi hijito se quemó, algo pasó con alguna parte de su cuerpo. ¿Qué tengo que hacer hasta que llegue el cuerpo de bombero o un paramédico? Como madre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que poner? ¿Qué si la pastedienta, qué si el aceite, qué si el tomate? ¿Qué? Y si no tengo la crema que es maravillosa, no la tengo. ¿Qué hago? Los meto en hielo. El consejo principal es que hay que llamar al único número, el 911, es tratar de estar calmado y brindar la mejor referencia posible para que llegue rápido. A tiempo. el doctor Ollague estuvo ayer hablando de este tema y nos decía a mí, a José Luis, cuando hicimos una entrevista que agua helada, agua helada, que no le pongas ni pasta, que no le pongas carne, que no le pongas ni siquiera la mallita del huevo que supuestamente dicen, sino remójalo en agua helada, agua helada, agua helada, no la tapes, no la tapes, nada, agua helada, agua helada, hasta que llegue la ambulancia o hasta que todos estén listos para ir a la emergencia. Hay que evitar cualquier tipo de contacto con otra sustancia externa porque recuerden que nuestra piel es el órgano más grande que tenemos y el momento en que se pierde la piel nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de bacteria. Después de una quema viene un proceso de infección y eso es lo que hay que tratar de pelear lo menos posible. Perfecto. Y el mayor consejo que le puedo dar a todos los padres de familia es que por favor no pierdan de vista a sus hijos y cuando terminen la quema el monigote porque en muchos casos igual lo van a hacer, échale agua al final a las brasas y evitará que esos niños estén recogiendo artefactos exclusivos en el piso que ya cayeron en el piso ya se golpearon y están cerca al fuego. El niño se agacha, lo recoge y explota en sus manos. Evitemos estas tragedias. Perfecto. Bueno, que tenga un lindo año. Sé que no quemar, sé que no quemar. Así es. Que nadie apague la fiesta ni la de los bomberos ni la de sus casas que nadie apague la fiesta. Nosotros tampoco vamos a quemar el día de hoy y vamos a reventar ese muñequito. Así que bueno, felicidades, el próximo año y excelente labor que sigue para hacer el benignito cuerpo de bomberos. Vamos a hacer una pausa, Gaby. Sí, nos vamos a la pausa y regresamos porque esa rojita de reggae me guiña el ojo.